Seguimos en Infobae TV y está con nosotros ahora Miguel Blanco, presidente de IDEA. Miguel, primero que nada, muy buenas tardes, buenas noches y buenos días, porque no sabemos cuándo el que está del otro lado va a mirar esto, así que desde ya le agradecemos su predisposición para charlar con nosotros. Está bien, muchas gracias por llamarme. Blanco, lo primero que tengo que preguntarles, ¿tiene alguna intuición si este globo de ensayo del proyecto que ya está en el Congreso sobre esta ley de abastecimiento va a ser aprobado por el Congreso Nacional? Bueno, no sé si van a conseguir la mayoría que tienen normalmente para aprobar este tipo de leyes en los últimos tiempos. Es probable que sea aprobado, si pueden encolumnar a sus legisladores el Frente para la Vitoria en ambas cámaras, es probable que sea aprobado, como ha ocurrido con otras leyes similares. Yo estoy convencido por las conversaciones que venimos teniendo en el foro de convergencia con la oposición, que la oposición no está de acuerdo con este articulado, va exactamente en cuanto a esto. Miguel, tengamos en cuenta que obviamente la oposición se ha demostrado totalmente en contra de este proyecto, pero si yo digo que es un proyecto para intervenir empresas, ¿usted qué me dice? Yo creo que sí, claramente esa es la... yo diría que es reemplazar a las empresas directamente, reemplazarla en todas sus decisiones de fijación de precios, fijación de volúmenes de producción, de qué producto producir y qué producto no producir, es intervenir directamente en la gestión diaria de las empresas. Ejemplos, digamos, las empresas pasan a ser concesiones del Estado. Sí, pero a ver, cuando uno trata de entender esto, hablaba hace un par de días con el diputado nacional de Mendiguren y le preguntaba, yo decía, diputado, pero hay algo que a mí no me cierra y quizás usted, Miguel, quizás me lo puede explicar. Es, a este gobierno le queda un año y medio, a esta gestión cómo está, un año y medio. Bueno, olvidémonos que lo que venga va a ser quizás sea oposición o lo que venga quizás puede ser continuidad, pero es un año y medio. ¿Cuál es el objetivo de un gobierno que un año y medio se va, el imponer esta ley? ¿En qué resuelve en lo inmediato una ley de estas características? Yo creo que no resuelve nada, yo creo que es un tema ideológico que está predominando en este caso. Es un tema de pensar que el Estado tiene que decidir en todos los aspectos de la economía, que el Estado tiene mayor capacidad que los empresarios en decidir qué producir, a qué precio. Para mí, atrás de esto hay un tema ideológico y que, digamos, los que están conduciendo esto quieren imponer esa posición ideológica en la legislación. Miguel, vamos a pensar lo siguiente. Cuando yo digo un globo de ensayo es porque el gobierno nacional ha demostrado una y otra vez que cuando tira estos globos de ensayo con un diputado perdido por ahí, entra el proyecto en la comisión de entrada, en las comisiones, entra ahí automáticamente en el Congreso, y en cuestión de semanas se está tratando y se está aprobando. Ahora, usted como presidente de IDEA, si este proyecto se aprueba o obtiene media sanción o se decide tratar, ¿qué van a hacer? Nosotros vamos a seguir tratando de explicarle a la opinión pública qué es lo que implica esto para el clima de inversión. O sea, nosotros creemos que de esta situación de recesión y demás se sale a través de la inversión privada. Esto va exactamente en contra del clima que favorezca la inversión privada. Y eso es lo que vamos a explicarle a la comunidad y a la sociedad. Y lo vamos a hacer permanentemente para que se den cuenta cuál es el impacto que esto tiene en sus bolsillos, en sus posibilidades de conseguir empleo, en su vida diaria. Esto creo que es el desafío que tenemos como empresarios, explicarle a la opinión pública qué es lo que esto implica. Miguel Blanco, estamos hablando con Miguel Blanco, presidente de IDEA. ¿Alcanza con explicar a la población de qué se trata? Yo creo que la población tiene que involucrarse. No puede ser un sujeto pasivo de las decisiones que se toman desde el Estado. Sobre todo cuando le van a impactar claramente en su vida diaria. O sea, acá se han destruido puestos de trabajo con cosas muy similares. Esto no es ni más ni menos que institucionalizar las prácticas que venía realizando el secretario Moreno desde la Secretaría de Comercio. Esto es ponerlo en una ley. Y eso ha demostrado que ha destruido actividades como la actividad tambera, la ganadería, una serie de actividades que han tenido que cerrar establecimientos. Y esto es más de lo mismo. O sea, digamos, yo creo que eso es lo que hay que alertar. Blanco, la situación que se está viviendo hoy en industria, en distintas empresas, despidos, suspensiones masivas, cierre de empresas, es, a ver, ¿es para preocuparse? ¿Es preocupante? ¿Es un clima que puede llegar a ser desolador? ¿O es simplemente algo coyuntural, estacional? ¿Creo que hay que preocuparse? Yo creo que lo que está pasando, bueno, lo que está pasando es natural, porque estamos en recesión y, digamos, hay menos ventas, en prácticamente todas las actividades y entonces la gente, digamos, las empresas tienen que achicar, digamos, su actividad y tienen que bajar costos. Lo que pasa es que no está, digamos, ocurriendo en toda su intensidad, porque hay un horizonte de fines del 2015 de cambio de gobierno y todos perciben que puede haber un cambio también de tendencia a todo esto. Y entonces es muy duro para las empresas desarmar planteles de personal entrenado, que después va a ser muy difícil retomar o volver a entrenar o muy costoso. Entonces yo creo que están haciendo todos los esfuerzos para no hacerlo. Y esto es lo que impide que, digamos, que esto que está ocurriendo alcance mayor intensidad. Blanco, la última que le hago, esta decisión de este proyecto, de acuerdo a la información que usted tiene, usted habla con empresarios todos los días, ¿es una decisión de la Presidenta de la Nación o del Ministro de Economía? A mí me da la impresión que nada se hace en este país sin decisión de la Presidencia de la Nación, sobre todo las cosas que vienen desde el gobierno. ¿Pero la Presidenta tiene real conciencia de lo que significa este proyecto o alguien le miente y le vende otra cosa? La verdad que no lo sé. No le podría contestar esta pregunta porque no tengo diálogo con ella ni sé qué es lo que piensa al respecto. Creo que esto está en línea totalmente con lo que piensa el Ministro de Economía. ¿Le generan miedo algunas actitudes de este gobierno nacional? No, porque yo, digamos, tengo 67 años, he vivido circunstancias de este tipo a lo largo de toda mi vida. Digo miedo, no el miedo a que pase algo, el miedo como hombre de la industria, empresario, digo, el miedo a la incertidumbre, el miedo a decir no sé qué va a pasar mañana. A mí lo que me da es mucha pena, porque creo que estamos desaprovechando oportunidades que nos plantea el escenario internacional y que estamos dejando pasar las oportunidades. Y eso tiene un impacto en la pobreza, tiene un impacto en la exclusión social de gran parte de la población y realmente eso es un pecado muy grande que estamos cometiendo. Blanco, no lo muestro más, pero cuando usted en el 2015, no me diga, obviamente no le voy a preguntar a quién va a votar, pero si usted ingresa al cuarto oscuro en el año que viene y ve una boleta que dice Axel Kicillof, voto a Axel Kicillof para presidente de la Nación, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? No, yo seguramente esa boleta no la voy a elegir. Eso se lo puedo decir. Nosotros desde el sector empresario y como ciudadanos también, estamos haciendo propuestas de cómo creemos que deberían ser las políticas de Estado para generar un mejor clima de inversión, aumentar el empleo y demás. Yo lo que voy a buscar es aquellos candidatos que están dispuestos a llevar adelante esto que nosotros proponemos. Miguel Blanco, presidente IDEA, gracias por estar en InfoAE. Muchas gracias.